¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de noticias para el canal y bueno, puede que en este video haya algunas noticias que sean de su interés o puede que no sean de su agrado en absoluto pero antes de ir a las noticias, quería que dejaran en este video en los comentarios algunas preguntas, lo que quieran preguntarme ya que quiero hacer un video sobre respondiendo sus preguntas entonces pueden dejármelas en este video y también me las pueden dejar en el Twitter con el hashtag o ni dime, pueden dejar con el hashtag o ni dime y bueno, si hay suficientes preguntas estaré haciendo próximamente el video pues respondiendo a esas preguntas ahora sí, llegamos con las noticias la web oficial de la actuación televisiva animada del manga Domestic Nakanojo de Kei Sasuga ha revelado que la serie se estrenará en enero de 2019 dentro del bloque Animains de NBS, TBS, EBS y otro TBS no sé qué carajo es eso dejándonos además esta nueva imagen promocional que ya la vimos en el video pasado de noticias y tres voces más para su reparto la web oficial del anime Sara Sanmai el próximo ánimo para televisión del director Kunihiko Ikuhara que también ha dirigido Utena, Mawaru y Pingüindru no los conozco ha revelado un segundo video promocional la serie se estrenará en el bloque No Vitamina de Fuji TV el próximo mes de abril en total habrá cinco videos promocionales a ritmo de uno solo a la semana la serie será una producción de mapa y la pinta Migi se encargará de los diseños originales de personajes de los cuales conocemos a Reo y Mawu una pareja de policías que son la clave de la historia y vamos con una noticia que es un poco desalentadora y es que el estudio de animación producción y meses se declaró en bancarrota desde la compañía de investigación crediticia Tokyo Shoko Research informaba recientemente que el estudio de animación producción IMS entregaba el pasado 21 de septiembre los documentos necesarios para declararse en bancarrota siendo aprobado el proceso por los organismos legales correspondientes al día 3 de octubre el estudio contaba con más de 250 millones de yenes de deudas en el momento de declarar su bancarrota de momento el estudio no ha dado declaraciones oficiales pero la web del mismo ya ha desaparecido de las redes y se nos ha revelado el vídeo promocional y nueva imagen promocional sobre la película promedio promedio no sé cómo se pronuncia en la cual es una colaboración entre el estudio trigger y es flap ha colgado pues como ya había hecho su primer vídeo promocional se revela que esto va a ser una película que se estrenará en cine japonés en el 2019 el director Hiroyuki Imachi y el guionista Kazuki Nakashima colaboraron nuevamente en este nuevo proyecto el cual el equipo mencionaba que tendrá un aire similar al de Kill la Kill o Gurren Lagann las dos series en las que trabajaron juntos anteriormente bueno esperemos a ver que nos traen con esta nueva película y pues si ya han visto Kill la Kill o Tenguetop va Gurren Lagann sabrán que la calidad de animación por parte de su estudio es increíble y pues los guionistas y directores también son muy buenos esperemos que no decepcionen la tercera ova de Strike the Blue Tree se compondrá de 10 episodios el equipo de Strike the Blue Tree de la que será la tercera serie de ova del anime reveló la semana pasada un vídeo promocional que confirmaba que el proyecto se compondrá de 5 partes y ahora sabemos que cada una de estas partes contará con 2 episodios la primera parte se pondrá a la venta el 19 de diciembre con las siguientes fechadas para el 27 de marzo, 29 de mayo, 24 de julio y 25 de septiembre las nuevas ovas cubrirán hasta el volumen 17 de las novelas originales de Gakuto Mikumo es decir el final del arco de la guerra sagrada ahora vamos con una noticia un poco desalentadora por parte de Shingeki no Kyoji y es que este último capítulo que salió que fue el número 12 será el último que se metirá este año ya que la tercera temporada de esta adaptación de Shingeki no Kyoji pues finalizaba su primera parte anunciando la segunda mitad que se estrenará en abril del 2019 y pues este anuncio se acompañará de una nueva imagen promocional el anime pues se tomará unas pausas de 6 meses de momento no se nos ha dado más información de por qué se hizo esto pero me imagino que fue para poder darle más calidad a los episodios que están por venir que es donde creo que habrá un poco más de acción entonces me imagino que por eso hicieron este parón pero bueno esperemos que para este 2019 mucho mejor la animación de Shingeki no Kyoji luego de una pausa bastante larga regresa el manga World Dragon de Daisuke Ashihara este manga que estuvo pausado regresará el 29 de octubre pues esto nos dice la web oficial de la revista Weekly Shonen Jump de Shoei Sha que dice que pues regresará a las páginas de la publicación con su número 48 a la venta del 29 de octubre el manga se publicará durante 5 semanas en la revista hasta su número 52 a la venta del 26 de noviembre tras eso se mudará a las páginas de la Shonen Jorn Squad comenzando con su número de enero de 2019 el cual se pondrá a la venta el 4 de diciembre y el autor del manga nos deja una ilustración para celebrar este regreso recordándoles que el manga entró en pausas en noviembre de 2016 por los problemas de salud del autor en lo que en principio iba a ser una pausa corta se alargó casi dos años pero qué bueno que World Dragon haya regresado para las personas que siguen este manga pues ya está de vuelta y bueno hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana no sé cómo no tengo ni orden para subir yo vídeos debería ser uno cada dos cada semana o no sé la verdad pero bueno hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado si fue así pueden regalarme un like si no pues regalame un dislike no olviden suscribirse si no están suscritos y activen la campanita para que les llegue notificación de cada vez que yo suba un nuevo vídeo también no se olviden que me pueden seguir en mis redes sociales las cuales están en la descripción igual está apareciendo aquí en pantalla bueno no siendo más ya saben que yo soy Yoni y no se olviden dejarme su pregunta para el próximo vídeo bueno ya saben que yo soy Yoni nos haremos viendo en un próximo vídeo nos vemos chao